Hola, pues yo lo hice vertical aquí Para que se vea un poco diferente Este es de control, este es más que todo cuando son las entradas y salidas de los alumnos Igual este también, este es más que todo para cuestiones de marcaje y reportes Y agregué una hoja de reportes para que podamos imprimirla En lo que nos imprimirá el nombre y las entradas del alumno Estos son datos de prueba que estuve haciendo ahí Ahora veremos los formularios Comenzaremos con el menú Ya lo vimos anteriormente, aquí podemos cambiar la imagen nosotros Y colocar la imagen de nuestro instituto o de nuestra empresa El formulario buscador, lo mismo, podemos colocar la imagen de nuestra empresa Podemos hacer la búsqueda que queramos Y aquí nos va a aparecer la fotografía del alumno Con estos botones iremos también a modificar ojo Voy a imprimir el carnet Este es para ver el historial del marcaje del alumno Este es para imprimir el carnet Y este es para el ingreso de alumnos, registro de alumnos Y claro, el formulario de marcaje Lo correremos para ver cómo funciona Lo correremos desde la hoja aquí Vamos a ver el menú Vamos a control de alumnos En este caso pues no tiene fotografía No, se la vamos a agregar Les hablaba anteriormente de esto, de aquí Estos campos para ser específicos Son los campos que aquí se jalan automáticamente Pues vean aquí los tengo todos Si yo quisiera agregar algo más aquí Pues al abrir el formulario me aparecería también acá Y es así sucesivamente Bueno, vamos a buscar una fotografía Vamos a ver si tenemos algo Ah, sí, aquí tengo una Vamos a poner esto Y lo vamos a guardar Sí, modificamos el registro Y automáticamente le colocamos imagen Si ustedes ven aquí, se guarda la ruta donde está la imagen ¿Qué sucede? Y ha sucedido últimamente Hay personas que me dicen que les tira error Y les muestra el error Pues el error se da aquí básicamente Si yo jale la imagen de esta ruta Al momento de que yo cambie la ruta de la imagen O yo cambie el nombre de la imagen Entonces la aplicación me va a generar el error Me va a decir que no encontró la ruta y se va a cerrar Entonces ojo con esto Tenemos cuidado con esto Vamos a buscar Vamos a navegar Vamos a ver Vamos a esta persona Vamos a poner otra fotografía también Las mismas solamente que sea nada más para el control Y vamos a guardar Vamos a ver si aparece la imagen Aquí sí, mira Bueno Nos vamos al buscador Colocaremos pues María Vamos a buscar con nombre María Aquí nos aparece toda la persona que tiene con nombre Aquí empieza con Mar Aquí está Martín, María y María Sonia Entonces nosotros vamos a navegar por los registros Y vemos como nos aparece automáticamente la imagen Ahora bien yo digo Oh si esta persona es ella Pero el apellido no es este Lo voy a modificar Automáticamente nos manda aquí A modificar Veamos la modificación Y nos vamos En el momento de imprimir el carnet Vamos a mandar el primer registro Segundo registro Tercer registro Cuarto registro Bien Yo quiero imprimir el carnet Ok Pues vamos a imprimir el carnet Yo uso la impresora de un nod Para no tener que Que gastar papel Si Pues busco entonces la baja de un nod A la que me mando Y voilà Y la tenemos Observen ustedes Automáticamente nos agrega todo Y nos crea el carnet La aplicación mandará a imprimir A la impresora que tengamos por default Automáticamente En mi caso yo tengo un nod Si ustedes quieren Pues ponen cualquier impresora Colores Siempre y cuando sea Tamaño carta Bien Seguimos entonces Vamos al de asistencia Este formulario Pues trabaja automáticamente En mi caso voy a tomar Un código Un poco Ingresar Y Nuestra aplicación Automáticamente Usa la tecla Enter Entonces le voy a dar Enter En caso que usted use Que use un escáner Un lector de código de barra Igual Ellos se configuran Para presionar la tecla Entra automáticamente En este caso Levo el código Me muestra la persona Y al presionar Enter El marcaje se va Y la aplicación Nos toma automáticamente La hora de entrada Como pueden ver aquí La hora de entrada Más no la hora de salida ¿Por qué? Porque aún no hemos hecho Un segundo marcaje Y tenemos nuestro contador De tiempo Que este nos dice Cuanto tiempo Ha estado la persona Pues Cuanto tiempo Transcurrió De la hora de entrada A la hora de la salida Si En el caso de empleados Pues también tengo Las semanas Por cuestión de planilla En este caso Le puse semanas Pero es planilla también Y lo demás Es para control Si yo quiero Otro marcaje De otro empleado Pues Tomaré Otro Luego mi escáner PIP Enter Y Vamos Segundo marcaje Nuevamente La hora en que se marcó Y el tiempo Y así sucesivamente Estos números Tienen la peculiaridad Que no se cierran No cierran No cierran Así que Solo con el botón Se pueden cerrar Y nos vamos al control De asistencia Aquí yo quiero ver El empleado Código tal Puedo presionar el botón Buscar Si yo quiero ver El historial Por aquí solo me muestra Quien es Y me muestra Lo que tenemos En marcaje Es allá Si Me muestra Ahora la hora de salida Porque no la tiene Y en caso Que quise imprimir Esta historia Pues Lo mando nuevamente A imprimir Busco al lado Y esta es Y así de sencillo Lo va a funcionar No tiene mucha ciencia Pues lo que hice Fue que uní Dos aplicaciones Llevo algo de trabajo Pero A futuro voy a unir Las tres Tengo la de control De personal La voy a unir Para Para La impresión De carnet Y también Control de asistencia En el control De personal Más impresión Del voucher Que eso Vamos a irlo viendo Poco a poco Así que Por hoy pues Esta es la aplicación Que les dejo Más de todo Es una mejora Le agregué también Algo Un plus Ahí Que lo que hace Que al cerrar La aplicación Nos guarda Automáticamente Una copia De respaldo De nuestra aplicación En caso Que eso nos borra No perdemos La información De la aplicación Y con esto Prácticamente Terminamos Este video Espero les sirva Bastante La aplicación Ya saben El link de descarga Queda siempre En la descripción Del video Si les gustó Me ayudan Con un like Y suscríbanse Nos vemos Y hasta la próxima